El Camino del Zen del 1957 de Alan Watts. El Camino del Zen es una de las obras más influyentes de Alan Watts, en la que expone de manera accesible y clara los principios fundamentales del budismo zen, haciendo énfasis en su práctica y su filosofía. El libro es un puente entre la espiritualidad oriental y la mentalidad occidental, una obra pionera en la difusión de las enseñanzas del zen en Occidente. Aquí te detallo sus aspectos más importantes. Introducción al Zen, Watts comienza explicando los orígenes del budismo zen y su evolución a lo largo de los siglos. El Zen es una rama del budismo maayana que se originó en China, donde se conoce como Chan, y más tarde se desarrolló en Japón. Watts subraya que el Zen no es tanto una religión o un sistema de creencias, sino una práctica vivencial, un camino directo hacia la experiencia del aquí y ahora. La naturaleza del Zen, uno de los puntos clave del libro es la explicación de que el Zen busca ir más. Más allá del pensamiento conceptual y las palabras. Según Watts, el Zen se basa en la intuición directa de la realidad, es decir, percibir el mundo sin las distorsiones que impone la mente. No se trata de acumular conocimientos o dogmas, sino de despertar a la verdadera naturaleza de uno mismo y del universo. Watts destaca que en el Zen no hay una distinción rígida entre lo sagrado y lo profano, lo ordinario y lo extraordinario. Todo es visto como parte de una misma realidad unificada. El concepto del no-mente, musín un concepto central del Zen, y uno de los más destacados en el libro, es el estado de no-mente o musín. Este término hace referencia a un estado mental en el que los pensamientos y las emociones no interfieren con la percepción directa de la realidad. En lugar de estar atrapado en juicios o expectativas, la persona actúa de manera espontánea y fluida, como si fluyera con la vida. Este estado de mente abierta y libre es fundamental en la práctica Zen. Práctica de la meditación Zen En el Zen, Sassen Watts dedica una parte del libro a la meditación Zen o Sassen, que es el corazón de la práctica. El Sassen es una forma de meditación sentada en la que el practicante observa sus pensamientos sin aferrarse a ellos. El objetivo no es eliminar los pensamientos, sino dejarlos pasar como nubes en el cielo, sin aferrarse a ellos ni resistirlos. El autor enfatiza que la meditación en el Zen no tiene como objetivo alcanzar algo o mejorar la mente, sino simplemente estar presente, tal como uno es, en el momento. Este enfoque contrasta con las ideas occidentales de progreso y mejora personal, que suelen ver la meditación como un medio para un fin. Los kwan, rompiendo las trampas de la mente, otra característica importante del Zen, que Watts explora, es el uso de kwan, paradojas o acertijos que no pueden resolverse mediante el razonamiento lógico. Los kwan tienen como objetivo romper las estructuras habituales del pensamiento y forzar al practicante a trascender la mente racional. Ejemplos de kwan famosos son, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? o ¿quién eras antes de nacer? Watts explica que el propósito de los kwan es llevar al practicante a un punto en el que las respuestas habituales ya no funcionan, lo que los empuja a un nivel de comprensión intuitiva más allá de las palabras. La filosofía del Wu Wei no acción a un aspecto clave del Zen que Watts aborda es el concepto taoísta de Wu Wei o no acción. En este contexto, Wu Wei no significa pasividad o inactividad, sino actuar en armonía con el flujo natural del universo. La idea es que las acciones más efectivas y auténticas son aquellas que surgen sin esfuerzo, sin resistencia ni cálculo excesivo. Es la acción que nace de un estado de completa presencia y conexión con el momento. Watts utiliza este concepto para contrastar con la mentalidad occidental, que a menudo promueve el control y el esfuerzo como medios para lograr objetivos. En cambio, el Zen propone un enfoque de dejar que las cosas sean, confiando en que la naturaleza y la vida tienen un ritmo propio que no necesita ser forzado. El despertar, Satori el Satori, o iluminación, es un tema recurrente en el Zen y Watts lo explora como el momento en el que uno despierta a la verdadera naturaleza de la realidad. Este despertar no es un estado místico separado de la vida cotidiana, sino una profunda realización de que todo ya está completo y perfecto tal como es. El Satori es el final de la búsqueda, una comprensión de que no hay nada que buscar, porque uno ya es parte de la totalidad del universo. Zen en la vida cotidiana, a lo largo del libro, Watts subraya que el Zen no es algo que solo ocurre en el cojín de meditación o en el monasterio, sino que se vive en cada momento de la vida cotidiana. Desde las actividades más simples, como comer o caminar, hasta las situaciones más complejas, el Zen se trata de estar completamente presente y actuar sin esfuerzo, con una mente clara y abierta. Watts también explora como la mentalidad del Zen puede aplicarse a las artes, la música y la cultura en general, resaltando como los artistas Zen buscan crear desde un lugar de espontaneidad y sin apego al resultado. El camino del Zen de Alan Watts es una guía profunda y accesible para comprender los principios fundamentales del budismo Zen. A través de sus explicaciones claras, Watts desmitifica el Zen, mostrándolo no como una filosofía esotérica, sino como una forma de estar completamente presente y despierto en la vida cotidiana. El mensaje central del libro es que la paz y la libertad no se encuentran en tratar de controlar la vida, sino en rendirse al flujo natural del universo, actuando desde un lugar de espontaneidad, intuición y no resistencia. Para Watts, el Zen es el arte de vivir plenamente en el presente, sin preocuparse por el pasado o el futuro, y de experimentar la vida con una mente clara y un corazón abierto. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, dale me gusta, suscríbete y comenta.